Música Quisiera leer un pequeño trocito del mensaje que el Papa Francisco ha hecho para este Domingo de las Misiones, el Domingo Mundial de las Misiones. Está en la hojita dominical, así que no estoy diciendo nada extraño que después ustedes pueden retomarlo, pero que sea un poquito la frase que también a nosotros nos conduzca y nos ayude durante este día y en esta celebración. Él dice en concreto, Cada hombre y cada mujer es una misión y esta es la razón por la que se encuentra viviendo en la tierra. Ser atraídos y ser enviados son los dos movimientos que nuestro corazón siente como fuerzas interiores del amor que prometen un futuro e impulsan hacia adelante nuestra existencia. La misión refuerza la fe. La Iglesia anunciando lo que ha recibido gratuitamente comparte la verdad que conducen al sentido de la existencia en esta tierra. La propagación de la fe por atracción exige corazones abiertos, dilatados por el amor. Nadie es tan pobre que no pueda dar lo que tiene. Vean, creo que es un resumen bello del mensaje, pero también que viene muy bien a sintetizarnos y sintonizarnos en esta celebración y en este día de la jornada mundial. La misma palabra de Dios hoy día vuelve a recalcar muchos de estos aspectos propios del discípulo misionero. Quisiera solamente recordarles que ya hace bastantes domingos, estoy hablando de por lo menos unos seis domingos, iniciaba el Evangelio de Marcos para hacer dos cosas. Mostrar la identidad de Jesús, es decir, quién es Jesús, cuál es su identidad, a qué se debe y el para qué viene a este mundo. Él va revelando poco a poco su identidad y su misión. Por otro lado, el Evangelista Marcos vuelve a constantemente insistir que los discípulos están en una etapa, diríamos así, de formación. Jesús les va enseñando muchas actitudes de cómo los discípulos deberían vivir este seguimiento radical al Señor. Por eso, la palabra de Dios hoy vuelve a ser repetitiva en este sentido, de proclamar la identidad del Señor y su misión, lo que es Él y el para qué ha venido y vuelve también a insistir con los discípulos en esta etapa formativa. Si leemos atentamente, el Evangelio va en este sentido. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Es aquel que se va revelando poco a poco como el Mesías, como el Señor, como el Cristo, que sabemos que al final del tiempo litúrgico se proclamará como Rey del Universo, como el verdadero Hijo de Dios, como aquel que instaura el Reino de Dios en este mundo y Él reina. Él es el Evangelio, Él es la Palabra, es este Jesús de Nazaret, pero que viene con un mesianismo muy particular. Su mesianismo, la salvación que Él trae, no pasa por la gloria o por el poder o por la autoridad. Indirectamente, vuelve a anunciar que Él ha venido para ser servidor de todos, ha venido para conquistar, diríamos así, un reino donde reina la paz, la fraternidad, la justicia, el derecho, donde reina el amor y la comunión, donde reina sobre todo el servicio y no el que uno es mayor que el otro. ¿El para qué ha venido a este mundo? Está muy claro y muy evidente. No sólo el cómo, sino el para qué, para que todos los demás puedan encontrar la salvación y el sentido a su vida, para que la humanidad entera y el universo entero en realidad esté dentro de este plan salvífico de Dios mismo. Esta es la misión del Señor, instaurar también en este mundo este reino. Recuerdan que ya el evangelista en realidad lo primero que hace es decir, estén atentos, escuchen, el reino de Dios está cerca. Son las primeras y mismas palabras del Señor Jesús. Por tanto, la misión de Jesús ya está claramente diseñada también en concordancia a este plan salvífico de Dios Padre para toda la humanidad, para el universo entero. Este es Jesús. Dios para esto ha venido. Por otro lado, sus discípulos que participarán deberán participar de su misión, de este instaurar el reino de Dios, de ser servidores en este mundo, en este pasaje del Evangelio no han entendido todavía nada. Puede ser que nos pasa también a nosotros. Puede ser que nos pasa a nosotros. aunque tenemos el rótulo de discípulos misioneros, a lo mejor estamos todavía por otros otros lares, otros pensamientos, con otros deseos. Los hijos de Sebedeo son claros al decir Señor, permítenos el uno estar a tu izquierda y el otro a tu derecha. El reino que quieren o que pretenden o que aspiran que instaure el Mesías el Señor es un reino de tipo político social. Que tengan poder y participación allí. Que tengan la fuerza necesaria también de participar en esta nueva instauración en este mundo de un reino político social donde tengan autoridad y tengan poder. Que sean los mejores colaboradores que sean aquellos que de alguna manera también son beneficiados del poder o de la máxima autoridad que puede tener aquel que ha instaurado el reino de Dios. Miren hermanos, no es palabra más equivocada que aquello. No es actitud más equivocada que aquello. Por eso el Señor responde muy evidente y muy claramente. Ustedes serán capaces de beber el cáliz que yo he de beber los discípulos se pavonean, ¿no? Claro que sí, somos capaces de todo esto. El Señor irónicamente porque tiene también estas formas el Señor tan peculiar y tan bella de decir seguro que beberán pero no al estilo que ustedes piensan porque el que ha venido para instaurar este reino es para que pueda ser servidor de todos. Esta es la misión hermanos míos. Si hoy celebramos este domingo vean que ponemos las palabras decíamos del Papa estamos celebrando bajo esta perspectiva. Estamos reconociendo primero a Jesucristo nuestro Señor aquel que ha instaurado un reino diferente y una postura diferente. Somos de aquellos que queremos ser discípulos del Señor por tanto servidores de todos. La Iglesia debe anunciar el Evangelio en este sentido de anunciar un Evangelio que con humildad con humildad con sencillez anuncia la salvación alegremente anuncia la salvación pero que no pasa por la autoridad o el poder que no pasa porque uno está encima del otro este poder y esta autoridad es sometida justamente al servicio de los demás en la humildad y en la sencillez por tanto no busquemos grandezas nosotros queremos ser discípulos eternamente discípulos del Señor y si lo somos así en esta sencillez reconociendo y profesando la fe del Señor por tanto entramos siendo también misioneros esta es nuestra identidad la identidad del Señor es la identidad nuestra la identidad de la Iglesia es la identidad nuestra es posible por tanto hoy junto con tantos jóvenes que están también celebrando hoy este sínodo de la juventud somos capaces en este mundo de que en esta tierra tenemos una misión es lo que está diciendo el Papa todos hemos sido llamados a una misión en concreto y en particular no se trata de ser sacerdote o religiosa o tener un campo de autoridad en uno u otro sitio si hemos nacido en este mundo es para que podamos tener y compartir la misión del mismo Señor donde nos toca vivir somos enviados por Él llamados por Él convocados por Él para anunciar este reino estamos impulsados a que nuestra existencia está en este movimiento constante de la misión que compartimos de nuestro mismo Señor y esta misión refuerza la fe por tanto refuerza nuestros ser discípulos se dan cuenta por qué entonces Aparecida el acontecimiento de Aparecida hace algo fundamental pone a la Iglesia en permanente misión y segundo estas dos palabritas las une de tal manera discípulos misioneros y no le pone ni siquiera ningún adjetivo no le dice no dice discípulos y misioneros o discípulos también misioneros simplemente ni siquiera le pone el guión simplemente la convierte como si fuera una sola realidad somos discípulos misioneros nuestro ser discípulos tiene que ver con nuestra misión y nuestra misión fortalece nuestro ser discípulos por tanto nuestra actividad y la fe es fundamental es una misma realidad jóvenes hermanos hermanos y hermanas de verdad que este movimiento nos ponga en tal entusiasmo en tal alegría en tal sanciidez que anunciemos esta alegría del Evangelio siempre la verdad que conducen al sentido de la existencia en esta tierra si somos poseedores de algo es de Jesucristo nuestro Señor que lo queremos anunciar a los demás todo esto exige corazones abiertos receptivos a esta presencia amorosa misericordiosa y serena de un Jesús que está presente en su iglesia y que nos llama también a ser anunciadores de este reino nadie es tan pobre que no puede dar lo que tiene nadie da lo que no tiene ¿cierto? nadie da lo que no tiene si tenemos una poca experiencia si en esta sencillez hemos descubierto al Señor somos misioneros porque anunciamos lo más grande que podamos tener en el corazón iglesia misionera por tanto les invito a que de verdad nos alegremos aquí en Cochabamba evidentemente no somos muchos los que hemos asistido a esta eucaristía lo hacemos en nuestras parroquias lo hacemos en nuestras distintas comunidades pero que de verdad este sentido y este vivir este domo sea también sobre todo también aquello de que nosotros queremos reforzar esta fe este amor siendo discípulos misioneros y que esta jornada nos revitalice y pueda ayudar a nuestra arquidiócesis a tomar y asumir bien lo que es su ser como iglesia misionera en esta iglesia local amén recordónios en esta iglesia que sea tantas en esta iglesia